Continúa muy activo el volcán Popocatépetl. Ayer a las 10 de la noche con 7 minutos, tuvo una explosión que generó una columna de vapor, gases y ceniza que alcanzó los 3.000 metros de altura. Además, cayeron fragmentos de material incandescente sobre las laderas del volcán. En algunas localidades cercanas, reportaron que se escuchó fuerte el estallido, pero no pasó a mayores. ¿Ya vio la imagen? Es impresionante. Vamos a verla nuevamente. Viene esta explosión del volcán Popocatépetl. Esta es de las 0 horas con 42 minutos, ya durante la madrugada de ayer. Pero esa es la de ayer en la noche. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué explosión la del volcán Popocatépetl! Y luego el escurrimiento de material incandescente que esta vez llegó muy, muy abajo en la ladera del cráter. 10 de la noche con 7 minutos. Y quienes viven en las faldas del volcán, bueno, finalmente sí reportaron que se escuchó el estruendo. Así amanece a esta hora el volcán Popocatépetl, 6 de la mañana con 40 minutos en la capital de Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!